De la Dinastía Pedraza, estás escuchando a DJ Alex, sonido Príncipe Azteca. Adiós. Te expliqué pa' mirarlo, sonido Príncipe Azteca. Quisiera olvidar que tú ya no estás y que te extraño mi amor. Quisiera dormir y ya despertar, que estemos juntos los dos. Me siento morir cuando tú te vas, triste y llorando digo Adiós, te amo pero... Adiós, te adoro pero... Adiós, te espero pero... Adiós, triste es decir adiós. Mi amor, que Diosito te acompañe y vuelve por favor, que por siempre, que por siempre te esperaré. Quisiera dormir y ya despertar y que estemos juntos los dos. Me siento morir cuando tú te vas, triste y llorando digo Adiós, te amo pero... Adiós, te adoro pero... Adiós, te espero pero... Adiós, dices decir adiós. Adiós, yo te di, yo te di todo mi corazón, pero tú me lo partiste en dos, no lo querías. Y sufrí y lloré lágrimas de soledad, y aún así siempre te quise amar, de noche y de día. Y sufrí y lloré lágrimas de soledad. Y sufrí y lloré lágrimas de soledad. Y sufrí y lloré lágrimas de soledad. Tierra, caer Pero hoy has regresado y quieres volver a empezar Que no supiste mi amor valorar Y que te perdonen Llorarás cuando me veas Llorarás porque otra ya ocupo tu lugar El que dejaste vacío Soy feliz aunque no creas Soy feliz porque ya vino a sanar mi corazón herido Llorarás, llorarás, llorarás Me dejarás un nudo en la garganta Que me ahogará Si tú te vas Te llevarás Todas mis ilusiones Y mi felicidad Si tú te vas Un río crecerá Que saldrá de mi alma No se podrá secar Si tú te vas Si tú te vas El sol se caerá Sufrirán las estrellas De soledad De soledad De soledad Te llevarás Si tú te vas Tierra, caer Sufrirán las estrellas de soledad Si tú te vas, un río crecerá Que saldrá de mi alma, no se podrá secar Si tú te vas, si tú te vas